¡Suscríbete al canal! 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 De hecho le daga al asesino Que es el arma que tenemos Hay cosas que recuerdo Hay cosas que todavía recuerdo Hay que destruir El escudo Vale, buena Hemos matado a 4 enemigos 5 Voy a irlos contando, vale 6 Ahí no llego 7 8 9 10, 11 12 Me cago en Se jodió Pues dejamos de contar Iba bien, tío Iba bastante bien Mira, esa La llave esa del Del jardín creo que era Pero había que conseguirla con Con la runa que te permitía Trepar por las paredes Uy, ¿qué ha pasado arriba? ¿Me ha soltado un plano? Uy, ¿qué es esto? Ah, lanza el cuchillo Vale, vale, vale Más planos Claro, es que al empezar una run No veas la cantidad de planos Que te sueltan, eh Vale, pues voy a ir un poco rápido A ver si vamos a llegar de nuevo A... Vale, esto va a haber otra runa Si vamos a llegar de nuevo A la... A la puerta contra el reloj Voy a llevar esto Esto tiramos una planta Ojo, aquí tenemos la primera runa Let's go Complicadísimo La enredadera Perfecto Aquí tenemos la primera runa Con la que podemos crear enredaderas Aquí Vale, perfecto Pa, 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 pa Y podemos crear aquí Y podemos seguir avanzando Nice Vale, pues seguimos, chavales Voy a intentar ir lo más rápido posible Buah, este juego me encanta, tío Y es que desde que salió Hace ya... ¿Cuándo se ve este juego? 2017, puede ser 2018, no me acuerdo Desde que el juego salió No han dejado de sacar contenido, tío Pero pum, 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 pum Y casi todo gratuito Es maravilloso ¿Veis esta llave de aquí? Bueno, está rosa Si le caes encima Soltaba una de las llaves ¿Vale? Llaves del jardinero Pero creo que hay que conseguir tres Si no me equivoco Y una de ellas No podemos conseguirla ahora Porque estaba... Arriba, ¿no? Y para conseguirla Nos hace falta la runa de... De trepar La runa de la araña Creo que era Vale, pues esta mierda Me estorba No Vale Si no me hubiese dado La bomba de antes Buah Yo creo que me hubiese hecho Los 30 enemigos Lo que pasa es que no sé Si sigue contando A pesar de que me ha dado una vez ¿Sabes? No sé si hay que hacerlo O sea, si tengas una sola oportunidad De hacerlo O simplemente se va reseteando ¿Sabéis? Que tengas que hacer 30 seguidos Si te dan una Pues volver a empezar ¿Sabes? Vale, pues se jodió Tendría que haber un contador Para facilitarte las cosas Porque no sé Algo que refleje cuánto llevo ¡Oh! El muñeco Así que a veces te acaban dando Tío Te despistas Esta es otra runa ¿Vale? La runa de No sé De la cabra O que era Para poder romperle El suelo Y poder acceder A zonas nuevas Vale Aquí nos hace falta La runa de la araña Por lo cual Paso Voy bastante rápido A pesar de todo Lo que no he conseguido Ninguna mejora Qué raro No he conseguido Hablando de mejoras Hablando de mejoras No he conseguido ninguna Tácticas A tope Ay Que te den Dead cell Dead cell Os va a dar Horas Y horas Es una locura La cantidad de horas Que os va a dar Este juego Yo os lo recomiendo Yo os lo recomiendo muchísimo Uh La espada del asesino Las dagas gemelas Me encantan esas dagas Pero no me las voy a llevar Cuestan muy caras Me gustan las dagas Del asesino Bastante Mira Aquí se abre La llave del jardinero Pero nos hacen falta Creo que tres Sí Nos hacen falta tres Para conseguir el plano De allá arriba Es una ballesta Creo Tengo un montón de vida Cuanta más vida tenga Mejor Cuanta más vida Consiga Mejor Para poder matar Con más seguridad ¿Y esto? ¿Este cristal? What? Lo del cristal Ese nunca lo había visto El sartén Tío Esto es un claro guiño A A PUBG ¿Vale? El sartén El sartenazo Le das un crítico Le das un crítico Si le pegas por delante Tío O sea Está rotísimo Tengo la Mira Tengo la daga Casi crítico Por la espalda Y ahora tengo el sartenazo Casi crítico De frente Es la leche Tío Y el sartenazo El sartenazo este mete Ahí había una magia Está por ahí ya De hecho Es una secreta Me estoy retrasando mucho Creo Murallas Nice Gente Estoy un poquito malito Me encuentro un pelín mal No os voy a engañar Uh Hemos llegado a tiempo Fantástico Un boleto de topacio O trampa para lobos Nivel 5 Voy a llevar las tramas para lobos Bueno y voy a coger estas Ah No puedo Es verdad No puedes repetir ahora No puedes repetir Eh Habilidades Estos son de enemigos Sin sufrir daño Venga Wow Vale pues terminamos el reciclaje Y reciclaje 2 O nos compramos objetos La verdad es fuego Vamos a A rellenar todo Tío Reservas de oro Todo lo que podamos Mira Esto que hace nivel De 20 células Me da perfecto Vale Ahí está Y aquí puedo llevarme La bomba Y podría llevarme Danza cuchillo 4 O sandalias 4 Mmm Nah así Y aquí me va a llevar El Iqdar Horus Este solo puedes cogerlo En la primera run Vale Luego ya no puedes cogerlo más Me podría llevar Algo para que me omente el daño Oye El combo Ya que voy tan fuerte Voy bastante fuerte Me ha salido un legendario En la primera habitación Mejoras Un legendario En la primera habitación Bastante Bastante injusto Un poquito pe De verdad Me encuentro un pelín mal Si me veis así Un poco cara Y un poco Adormilado Tal Es que he dormido Fatal Y encima Me encuentro un poquito mal Creo que me está dando Coronavirus Uy que paliza Otra runa ¿Qué es esto? ¿Qué runa es esta? No se ha desbloqueado Aquí es Devization rune Ah Esta runa desbloquea El modo personalizado Vale Pues gracias No sé que es el modo personalizado Honestamente Qué guapa La bomba de fuego Ya veremos Esa runa no estaba antes Cuando yo jugaba Voy a seguir Dándole táctica Aunque ahora la brutalidad Me mejoraría La granada Uh uh Pergamino ¿Qué es esto? Frostbite Venga tío En serio No me des Me ha dado Joder Injusto Mordisco helado ¿No? Algo así Mordisco de escarcha Eso es un mutaje Si no me equivoco Para el El tío que nos da Las mejoras Los mutajes Vamos Uh Secretos Uh Plástico Salud Luego le daré brutalidad Si me hace falta Es que Lo único que mezcala con brutalidad Es el arma secundaria El vorpan Y la granada de fuego Y no es especialmente útil Vale Aquí me ha venido bien Jajaja Ahí me metí un buen granadazo Toca suelo Toca suelo hombre Toca suelo hombre Uh Una espadita nueva La espada de sangre La espada de sangre robaba vida ¿Para ser? No recuerdo Bien pues está muy guapa La granada de fuego Hace bastante daño Correcito Voy a toda pastilla Como se nota que estoy Recomprendiendo las manitas Que tenía con este fuego Aquí nos hace falta Lo de la araña Sí Luego miraré Vale Fuera de cámara Miraré Donde se consiguen las runas Y si queréis Pues lo grabo O lo hago fuera de cámara Consigo las runas Para avanzar más rápido No sé como queráis Es que las runas De este juego Son largas O sea Preparados para tener Por lo menos Una horita de run En este juego Te puedes dejar Fácil Una hora por run O más Si vas tranquilito Explorándolo todo O sea Si no vas a En plan Para sacar las Las habitaciones De Puente negro Si no vas Para sacar las Habitaciones Contrarreloj O sea Vas tranquilito Farmeando todo Consiguiendo células Las mejoras Todo eso Ah Aquí no era Contrarreloja Pues te puedes Echar una hora O más Por run Es una cosa loca Sangre Voy a darle El frasquete de oro Creo El frasquete de vida Perdón La espada No vi lo que hacía Me interesaba saber Lo que hacía Y no lo he visto ¿Dónde está la La que me han dado? No era frostbite Ah Tengo que crearla Es verdad Recuperamos vida Cuando matamos Un enemigo Nada Voy a ver esto Instinto asesino Vale Los cooldowns Cuando matamos Un enemigo Perfecto Ah Puente negro Este era el primer boss Era el ¿Cómo se llamaba? El conserje ¿Se llamaba? Epa Cuidado Que paliza Vale Escudo No se pone escudo Vale Que paliza Escudo Que paliza Le he metido Madre de Dios Logro desbloqueado Aplastado Me han dado un logro De Steam ¿Esta? Una reliquia ¿Otra runa nueva? ¿Esta cuál es? Runa de desafío Esta runa Permanentemente te proporciona Es el desafío diario Ah Vale Me acuerdo El desafío Láctico eléctrico No me interesa Lanza cuchillos Tampoco Esto sí Amatista Esto sí Vale ¿Qué es esto? Flint ¿Qué arma es esa? Vale Pueblo zanco Y centavo durmiente Fantástico La verdad que hemos hecho Un muy buen combo Con el Mira Hemos llegado Con la trampa Porque la trampa Le Le obliga a permanecer Mirando Hacia donde la pisó ¿Sabes? Entonces le he metido Una hostia por la espalda Con el crítico Pues que le hundió el pecho Porque encima Lo paralizo Mirando hacia un lado Y le meto el crítico Por la espalda O sea Lo he reventado Mira Hemos llegado aquí también Creo que me lo voy a llevar Absorbe 75 de daño Este objeto Me va a venir muy bien Para el voz Del reloj ¿Os acordáis del voz Del reloj? Me lo voy a llevar Aturda enemigos bloqueados El aturimiento dura más Si el bloqueo es exitoso Vale Mirando enemigo Absorbe De daño Dos proyectiles Manténlo levantado Critical hit Más 20% Voy a llevar este Voy a vender el board ¿Cómo se llamaba tío? El espalachín Joder De la torre del reloj Que ese tío Me llega a matarlo a Parris Si no me equivoco Ha llegado hasta aquí vivo Bueno Ya sabes a lo que me refiero Soy el herrero Trabajo con el coleccionista De ahí al lado Así que si tienes células suficientes Puedo mejorar tus objetos Ah Me acuerdo de este tío Los objetos encontrados Serán de calidad plus Vale, tú le dabas Y cuanto más aumentas la barra Más aumenta la probabilidad Por ejemplo Yo le doy ahora Por ejemplo 25 Entonces Ahora el 5% De los objetos que encuentro Están mejorados Y eso lo vas aumentando Un poquito a poco ¿Qué es el flint? Arma cuerpo a cuerpo Usual de supervivencia Vale Manténlo para infligir Un ataque crítico Vale Me la suda Frasco de salud Ya iríamos mejorando Todo poco a poco Y contigo me voy a llevar No voy a llevarme nada más ¿No? No Solo podías llevarte tres mutajes Si no me equivoco Vale Que nos hace falta La arena araña Para ir por otra ruta Así que vamos Al pueblito sanco El pueblo sanco Era difícil Si no me equivoco Era muy amplio Ahí va Vale Coño Jo tío Es que siempre me dan De la forma más tonta Vale Hay que entrar aquí Para buscar las llaves ¿No? Porque las llaves Es las que nos daba acceso A la siguiente zona Si no me equivoco La llave Perfecto Voy a pasar de algunos enemigos Voy a ir un poquito A tiro hecho Que si no nos tiramos aquí Dos horas Os lo garantizo O sea Las runes De este juego Son larguísimas Así que mejor voy Un poquito a tiro hecho ¿Vale? Vale Perfecto Tácticas Tácticas Ya me daré brutalidad Es que con tácticas Aumenta el daño De mi arma principal Que eso es súper worth Eh Si no Porque Tiene un nivel más Que la mía Cuarto de tesoro Ah tienda Vale Espada gemelas Sandalias El sartén Esta espada es mala Si le pillas delante Es bastante mala Si le pillas de frente Si le pillas por la espalda Ya visteis el concepto La bustea que le metió El cabrón Coño Me está traventando Vale Sigo mejorando tácticas Si le diera brutalidad Aumentaría un montón La vida Pero ¿Es necesario? ¡Vale! 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 Son horribles Esos tíos ¿Cómo me curaba? Vale Dos maldiciones Para llevarme Eso No gracias Voy a ir tranquilito Que estoy yendo Como muy deprisa Y me estoy comiendo Una cantidad de hostias Que no debería comerme Estoy yendo muy rápido Muy sobrado Estoy yendo muy sobrado Cuando llevo un año Sin jugar a este videojuego Tío Vale Vamos Aquí había una tienda ¿No? ¡Uh! Tesoro maldito No Gracias El tesoro maldito Es el que te pone una maldición Que si te tocan te matan ¿Vale? Ya está Con un solo golpe mueres Y te la vas quitando Reduciéndola con Con enemigos muertos O sea Tenías creo que como 30 stacks Los ibas reduciendo Por cada enemigo que mataras Pero si te daban un solo golpe Te morías Creo Creo que funcionaba así No le veo Coño Creo que está muerto Cabrón es invisible Corazón de hielo Tácticas y vida Mejor que brutalidad y vida ¿No? Sí Por eso me aumento El daño de De mi ataque principal Y por eso también Vale Aquí está la otra llave ¿Me mueres? Me mueres Te mueres Coño Vamos a matarles Y si no me persiguen Hasta el puto fin del mundo Gente Dead Cells es un must ¿Vale? Si os gusta Este tipo de juegos Os gustan los Metroidvania Os gustan los indies En general Dead Cells Hacenme caso Este juego es un must Os lo recomiendo Recomendación de Tito Heria Hacenme caso Esto no lo consigo Ni de coña Matar 60 enemigos Sin que me toquen Hay que ir con mucha calma Vale Frasco de salud por 2 Reservas de oro Va a ser lo mejor El de ahí Trabajo por el herrero Pude arreglarte el equipo De un módico precio Ah vale Este es el que Este es el que me cambiaba Los modificadores De los objetos Si O me los volvía Plus Yo voy a hacerlo Voy a modificar Plus Se aplica al nivel Más alto Nah voy a dejarlo así Te cura y te rellena Los frascos Y voy a decir Frascos de Estus Vale Porque estoy con el Dark Souls En la cabeza Que no veas Frascos de Estus Te mejoran los frascos De vida Esta zona Es un poquito Larga Un poquito Coñacete Esta zona Es un poquito Aburrida El boss Me encanta Pero la zona Pesado No le veo Ay que pesado Bueno Menos mal que bombardero Es super fácil matarlo Menos 10% de daño recibido Sin duda 5% menos de daño recibido Eso es Bien recibido Ahí te quedas Ahí te quedas machote No me interesas El ataque ese tío Es muy parecido al del boss Vale Por aquí abajo no es Así que Uh Mejora Perfecto Voy a darle brutalidad Para tener un puntito de brutalidad Y aumentarme la vida Fijaos De 3400 A 5600 A menos un puntito ¿Sabes? Va a tener ese 65% de vida Que es un montón ¿Qué es esto? Leer una carta Ah vale Esto es más o menos lore ¿Sabes? Si os interesa A mí no mucho La verdad No os voy a engañar Al menos ahora Estoy un poquito malito Oh Más mejoras Para conseguir mejoras tácticas ¿Cuánto quita mi arma? 700 a 2000 O sea Quita 2000 con críticos Podría utilizar más el parry La verdad Podría utilizar mucho más el parry Contra estos tíos ¿Ves? Contraataque Debería utilizarlo Un poquito más Encima les aturde Vale Fantástico Te voy a acordar De utilizar el escudo No es del todo esencial Porque puedes dodgear Y atacar ¿Para eso? Espero te va a ayudar Uh Un arco Arco de infantería No Estos son duros Otra mejora Nice Coño Basta Pesado tío Muérete No, no, no La comida no me funciona Por el mutágero Uh Células Gratis Todo lo que sea gratis Vale Pues ¿Dónde es Tenemos que ir ¿Dónde era la conexión? Abajo ¿Era por aquí? ¿Dónde era tíos? Por aquí abajo Hay que buscar la llave del reloj Luego la puerta Mierda Aquí Debo usar la puerta Por usar la llave Por usar la llave ¿Cuánto? Vamos a curarnos Tenemos una poti más todavía Pero debo ir un poquito ya Más tranquilito ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Que había una abertura Ahí ¿Cómo he cruzado eso? La comida no me afecta Un poco putada lo de la comida, ¿eh? ¡Oh, otra granada! Granada poderosa Por si estás preocupado ¡Pum! Poderosa, ¿eh? No se diga Eh, llave de relojero Vale, ahí vamos hacia el boss Hay que buscar la llave de los cojones Coña, geria, estás tonto Hay que buscar la llave Que debe estar, pues, en la conexión de aquí abajo ¿Por aquí? Puede ser por aquí Seguramente está por aquí Tío, ¿por qué no uso el escudo? Pregunta seria Voy de sobrao y me están curtiendo el lomo, ¿eh? Y como palme, me voy a cabrear conmigo mismo Seguimos mejorando tácticas Por cierto, estas puertas No lo he mencionado ¿Veis que tiene un simbolito? ¿Un 1? Eso significa que con la primera célula puedes entrar ahí Hay unas que tienen 2, 3, 4 círculos Creo que hasta 5 Las células son las que consigues cuando te pasas el fuego, ¿vale? Cada vez que te pasas el fuego con una célula consigues la siguiente Y están tochas Bueno, me la podría haber llevado y mejorarla Plus Coño, ¿cuántas mejoras estoy consiguiendo? Dios bendito Me meto bien ya, ¿eh? Algunos les meto... Les meto curioso ¿Puedo subir ahí? Muerto La llave, la llave, la llave, la llave De ahí no quiero nada, gracias Esto vendría bien, el con los rendones Pero creo que la trampa para osos es mejor La llave del campanario La llave del campanario se conseguía Tocando las campanas Hay unas campanas que hay en esta zona Y cuando las tocas en orden Te dan la llave del campanario Ahí está, la llave del relojero Dependo Vamos a ir... ¿Dónde estaba el ascensor? Aquí, ¿no? Vamos al boss A mí esta zona me resulta un poco tediosa Esta, la torre del reloj Me resulta un poquito tediosa El boss me mola Pero la zona Es un poquito pesada Poderosa, arco de infantería Let's go Vale, pues reservas de oro Reservas de oro 3 Nah, voy a darle franco de salud Lo necesitaremos más adelante, ¿vale? Para las zonas difíciles Nos hará falta Cuando tengamos un par de células Seguramente nos haga falta Más frasquetes de vida Vale, el boss Este boss era sencillo Si le bloqueabas Me parece ¿Cómo se llama este tío? El guardián del tiempo Eso era A ver, tanto feo Coño Coño, querido Pues nada Pues nada Algún día Vale, contraataque Algún día haré las cosas bien Madre, que paliza No se bufa Vale Pisa, 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 pisa Ahí está Lo he hecho bastante mal Pero tampoco me acordaba muy bien Cómo lucharle Lo he hecho un pelín mal Hoja equilibrada No me interesa Muchas gracias Corta tendones Tampoco me interesa Esto sí Y esto también 1500 de oro Tenemos un montón de dinero Castillo de pico alto Uff Si la torre de reloj Un coñazo El castillo de pico alto Es ¿Sabéis? Vale No quiero nada contigo Y tú Pues tampoco Lightspeed Vamos a mejorarnos El fresco de salud Tendré que hacer muchas runs Fuera de cámara Para poder desbloquearlo todo Entramos No tengáis ninguna duda Castillo de pico alto Esta zona es un asqueroso Esta zona es un asqueroso Eso es Un asqueroso Esta zona Las odio Por favor Dejad los zapatos en la entrada Es bonita Porque es una zona bonita La verdad No se puede decir lo contrario Pero es un poco tediosa Porque es más tediosa Incluso que la del Que la torre de reloj Porque aquí tienes que buscar Creo que Tres llaves Si no me equivoco En la torre de reloj Hay que buscar una Aquí hay que buscar tres Es como Una zona secreta No hay nada Aquí habrá algo seguro Toma Un pollete No me lo voy a llevar Y tampoco hará nada Uy ¿Qué es esto? Otra gruta aquí Vale Estas zonas molan Tío Estas zonas así secretas Quieto 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 Uff Hay que intentar coger a todos Por la espalda Cuando más daño les hago No es fácil Vale Aquí tenemos la primera llave ¿Vale? Cuarto rojo Hay que buscar cuatro rojo Cuarto verde Y cuarto azul Si no me equivoco Y en cada uno hay élites Vale 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 Está la primera élite Toma un contraataque Toma un contraataque Uy Qué hostia me ha metido Vale Primera llave Perfecto Ahora hay que buscar la llave azul Y la verde Hostia sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Serio Hostia me han curtido bien Vámonos Perfecto Este tiene una mejora Ahí está la mejora En la cabeza tiene una estrellita Y eso significa que tiene una mejora ¿Por qué? No sé Pero así es La siguiente zona ¿Dónde está? Voy a ir un poquito Tiro hecho De todas formas No, Jerry Tienes que farmear Células Las células las farmeas En las siguientes dificultades Cuarto azul En las siguientes dificultades Te dan muchísimas más células Que en esta Aquí te dan una Como mucho Vale Siguiente elite Este es duro Toma vaya contraataque Vaya contraataque No era tan duro Sin duda explicación Le hemos hecho a ese señor Voy a tomarme una poti Que me están aquí Curteando un poquito el pecho A salir ¿Dónde está? Aquí está Vale Pues tenemos ya La azul y la roja Hace falta La llave verde Hace falta la llave ¡Uh! Me mejora Vale Vale Mato Ok Pues igual está O está por allá arriba O está por aquí abajo Por donde estamos viendo ¿Vale? Posiblemente esté por aquí Ahí está Una tienda No me interesa Este es un mini Mini jefe O sea Este tío Es una versión en mini Del siguiente boss Eh Aquí está la puerta verde Es un mini Mini jefe final ¿Es una estatua? ¿A no? A este no puedo darle Por la espalda Si le doy por la espalda Como veis Pues me hago dañito Es como un mini Rambus Vale Tenemos las tres llaves Voy a pasar a todo el mundo Te mato porque te cogí la espaldita ¿260? Vale Ahora hay que buscar La entrada Para poner las llaves ¿Qué puede que esté por aquí? ¡Uh! Una mejora Nice Debería darle brutalidad ¿Vale? Para un poquito más de vida Para ir bastante sobrados En cuanto a vida No Por aquí no es Para abajo Como veis el juego es Hiper frenético ¿Vale? O sea El juego es Hiper frenético Al principio Os garantizo Que os va a costar Adaptaros Una puerta Otra puerta Tenemos la otra Para conseguir Algo por aquí No me equivoco Una mejora Vale Me hace falta Solo dos llaves Pero con la tercera llave Consigues Porque el plano ese No puedo cogerlo Me hace falta La llave de la araña Para poder coger el plano ese Al principio Os costará un montón Adaptaros al ritmo Del juego ¿Vale? Y moriréis un montón Nos parecerá súper injusto Pero en cuanto Cojas los ritmos Y sepas Los enemigos Y demás Os digo que el juego Os va a enganchar muchísimo Y la rejugabilidad Que tiene Y el desafío Es un juegazo Es un juegazo Vale Jefe final Bueno No es el jefe final Realmente Pero hasta La célula 5 O la célula 4 Es el jefe final ¿Vale? ¿Veis el fondo? Esa Esa estructura Que hay Ese observatorio Esa es la zona real Esa es la zona final real Pero aún no podemos ir Vale Me pongo ahí La mano del rey Que paliza Chaval Ay me caigo Vale Hay que piche Eso Por la espaldita Cuidado con esto Hay que romperlos ¿Vale? Que si no explotan Y quitan Pues quitan bastante Está complicando La situación Un momento Un momento eh Igual palmo Vale Cuidado La explosión Cuidado Las bombas Contraataque Debería ser más contraataques Tío En serio Debería ser más contraataques ¿Qué? Te dan la vida Los contraataques Vale Hay que matar El otro élite Y baja el boss Otra vez Última fase Vale Cuidado Uf Que paliza le he metido Ahí Cuidado Con calma Otra vez Vale Cuidado eh Cuidado Bien Es duro Este cabrón Y era más duro Antes Antes de las actualizaciones Recientes Era más duro Todavía El cabronazo Este La primera célula Let's go Vale Ahora Esta célula Hay que ponerla Y se hace más difícil El juego Y si llegamos Otra vez a este jefe Nos dará La segunda célula Y así hasta Creo que Cuatro o cinco células Lanza simétrica Esto nos hace falta Para Matar a este señor Bueno Pero espérate Antes de hacer esto Por aquí Por aquí no había algo ¿Veis? Que esto pide cinco células O sea He conseguido la primera Tengo que pasarme el juego Con la primera célula Para que me dé la segunda La tercera La cuarta Y luego la quinta Pero es que cada nivel de células Una dificultad De la hostia Y cuando tengamos la cinco Podríamos entrar aquí Que es la verdadera Zona final Matar Vamos a saltarle Ese es como el rey O sea El que hemos matado Era la mano del rey Ese es el rey Así que yo el lore De Dead Cells Me ha reventado Me ha hecho polvo Yo el lore De Dead Cells No me lo conozco Bueno Tampoco le he prestado Mucha atención Nunca al lore Un juego Pop Motion Twin Vale Nos hemos pasado el juego Que fácil No Queda mucho todavía Queda un montón de zonas Un montón de voces Queda el verdadero final Con el jefe final real O sea Delita eh Ahora mismo somos Esta puta mierda Que somos nosotros Y hay que colarnos Por aquí Duración de la run 27 minutos 51 segundos Creo que lo hemos hecho Muy bien Creo que lo hemos hecho Bastante bien Ahora volvemos al principio Nosotros realmente Somos esto Somos una célula E invadimos un cuerpo Y nada A partir de ahí Pa'lante ¿Veis? Somos esta cosa E invadimos un cadáver Y conseguimos un cuerpo Y aquí volvemos a empezar Por aquí había un plano Si no me equivoco Ahí está ¿Ves? Aquí había un plano Me acuerdo Y por allá arriba Creo que había otro Pero no sé cómo llegar ¿Lo visteis? A ver si Mira Fijaos ¿Veis? Allá arriba hay otro Pero no me acuerdo Cómo se cogía ese Células residuales Ojo 40 células ¿Veis todos estos Viales vacíos? ¿Veis todos estos Viales vacíos? Son todos los objetos Que tiene el juego Todos los objetos Todos O sea Que tengo que desbloquear Ahora vamos Para que lo veáis ¿Vale? Eso que se acaba de abrir Y aquí ponemos La primera célula Que no me deja ahora Porque me imagino Que tengo que ir A donde el gigante Este es el tío Que nos hable El desafío Diario Mejoras Runomúnculo Esta runa permanente Joder Permanente Te permite abandonar Tu cuerpo Esto es todo lo que tenemos Este es el desafío Diario ¿Vale? Es un desafío Diario Que va cambiando Cada día Y tienes que hacerlo Para desbloquearse Otras cosas Se ha abierto esto Vamos a entrar Para que lo veáis Pero aquí Creo que no se puede Hacer nada Por ahora ¿Ha ido Dentro de la lava? Parece que no va a volver Vale Vale pues No se como se cruza Esto Pero esto es parte Del DLC Del Rise of the Giant ¿Vale? Marcas Uh Zarpazos en la pared Eso es del DLC De Rise of the Giant Entonces aquí Pues hay que volver a avanzar Conseguir otra vez Bueno otra vez Hay que conseguir Las runas que nos faltan Que son La de la araña La del pisotón Nos falta la teletransportación Y todas esas runas Nos abren zonas nuevas ¿Esto de coño era? No, nada Por ahora nada Y aquí podemos poner La célula Que no se porque No me deja No se porque no me deja Aquí técnicamente Debería poder Poner la célula nueva Pero no me deja No se Pones la célula nueva Y haces la runa ahora En la siguiente dificultad Pero bueno Gente Le seguiremos dando Si os gusta Si queréis una serie Si os gusta este videojuegazo Un like Y decídmelo en los comentarios ¿Vale? Así hacemos serie Y poquito a poco Creo que empezaré a subir Tres videos al día Creo que empezaré a subir Tres videos al día ¿Vale? Puedo hacerlo Sin ningún tipo de problema Y para cubrir Todas las series Que tenemos abiertas Porque tenemos un montón De series abiertas En fin Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!